De lo que va a ser la celebración de la próxima, del próximo Rocío, o de la próxima celebración de este concierto 2021. Vale, David, Manamayor, secretario de los secretarios locales, mandado ahí por la mía. Querido David, cartelista. Bueno, pues nos reunimos esta noche para, como todos sabemos, por supuesto, año consecutivo, pues las circunstancias que estamos viviendo nos van a intentar poder celebrar esta celebración tan importante para la iglesia como el Pentecostés, como siempre hemos, como siempre lo hemos hecho, como nos han enseñado desde tantos años. Pero aún así, pues bueno, afortunadamente el año pasado los tiempos de casa y este año pues hemos podido celebrar el pedido, esta pareciosa asociación. Y bueno, pues queríamos que de alguna manera también, pues, quedara recogido, pues, plasmado una hora, lo que esta celebración es algo distinta, pero ya de nuevo, al menos en el mandato, de esta celebración central para los últimos meses, Pentecostés. Sin más, la gran mayoría de las tribunas, suplamado, de Viterio, para descubrirla ahora. Gracias. 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 Gracias.